El todo el tiempo lo ha dicho, desde que él era un niño Siempre anduvo al cien por cien, con los negocios prohibidos Europa del antepleves, dice un dicho conocido No se ocupan muchos dedos, pa' contarse los amigos Yo nunca digo mentiras, es cierto lo que les digo En la cama y en la cárcel, muy pocos están contigo Si tú tienes mucho vale, si no tienes no te pelan Pero si te necesitan, dicen que eres gente buena Porque nadie te agradece, aunque te mueras por ella Este mundo es para todos, los que saben vivir bien Y que nunca se equivoca, como el compa Misael Me gusta que lo respeten, porque él respeta también El hombre que siempre es hombre, lo demuestra con los hechos El orgullo que se siente, pobre pero derecho Andar con la frente en alto, no esconderse de los hechos Pongan ya mucho cuidado, al escoger un amigo Muchas veces te traicionan, nomás buscan un motivo Tú le brindas la confianza, y juego chuecan contigo